A ver, a ver, a ver Billy Mira, vos andabas cortando Vos viniste por mi casa ayer Con los otros muchachos A cortar la grama Ah, dime, dime, dime ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo Ya, 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 ya Una pregunta que te tengo Mi mujer ayer estaba en la casa Cuando estaban haciendo el trabajo Ella me dijo que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando la ventana Y especialmente ¿Cómo? ¿Qué hacen ustedes de perverso Mirándole adentro de la casa Que yo tengo ¿Qué es lo que yo tengo en la casa? Especialmente cuando mujer Se está bañando en el baño Esa es una palabra de respeto No, 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 no Ahí estás equivocado No, 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 no Mira, escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Ajá Para andar con esa maldita asa Ajá Ok, y aparte Escucha esto Ahí entré a aguririal, ok Yo no ando en esa vaina Y aparte yo no sé Ni dónde El baño de tu casa Mira, la basura Son ustedes Que yo contraté una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Ajá, la basura Pero mira, mire O la gra... Oh, no, 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 no No tienen suficiente mujer Ajá, la gra... Vete pa la... No, te vas vos pa la... ¿Sabes qué? Ahora mismo voy a llamar a Anthony Para ver dónde ustedes están trabajando Para irte Tú vas a agarrar a patada Porque... Dale, dale Ven pa la... Tú vas... Tú vas a ir... No, yo no hablo... Yo te voy a enseñar A ver quién tiene los c***** aquí A ver, digo a quién tú A ver de eso Primero para que después hable, ok Mira, mira hueco ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Dime tú, dime tú ¿Qué c***** de ustedes, brother? Si andamos cuatro empleados Y aparte yo no entro en esa vuelta, brother Como te estoy diciendo Yo tengo un mujer No necesito andar viendo más vieja Pero parece que tu mujer no tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes... Voy a andar defendiendo, oí A mí no me gusta dejarlo Que la policía te voy a echar Como... Échame a la policía Oh, yeah Échame la culpa a mí Aló Darwin Vine Mira, llama a la policía ¿Sabes qué? ¿Cómo? Llama a la policía Porque esto no se va a quedar así Porque si llama a la policía Yo le voy a contar Y encima de eso Voy a llamar a inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy un inmigrante Estúpido, imbécil Y eso no se va a quedar a preocupar Porque tú me estás haciendo una acusación a mí Y ok, sin tener prueba Bueno, yo soy un escandado Cuatro Y tú me estás acusando a mí personalmente Aló Darwin ¿Qué pasó? Decime la verdad ¿Quién se estaba... Oh, yeah Viendo de cuchillo en la ventana Cuando mi mujer se estaba bañando? Compadre, escuche esto Lo que le voy a volver a repetir Ninguno de los otros que andamos aquí Somos capaces de hacer eso Entonces la mujer... Nosotros le trabajamos a Anthony Nosotros le trabajamos a Anthony hace siete años, brother Pero si has trabajado para Anthony por siete años Tú sabes que a él le gustan las bromas Estás en la broma telefónica Dale Enrique Santos Y Anthony está en línea Ay, María, por eso Oye, de verdad que se están pasando, brother De verdad, de verdad que ya están... Este fue... Anthony, que anda por aquí ¿Quién estaba mirando a mi esposa ahí en la ventana? Mira hueco ¿Quién? Te digo a ti que nada Son las seis con cuarenta y dos minutos La mezcla fue a cargo de DJ Extreme Por tu uno veinticuatro nueve Número uno para Hits de hoy ¿Origa, macho? Arrancando con un poquito de bachata Got some Aventura Got some Prince Royce right now Y todo lo que pidan a través del dos tres ocho uno tres Dos tres ocho uno tres Puedes enviar un mensaje de texto Con tu canción favorita para complacerte Buenos días, Maneja con muchísima precaución Creo que viene agua Según el Ramírez Radar All week, baby All week, it's raining Oh, man Agua Miami Summers, baby Turo veinticuatro nueve Número uno para Hits de hoy Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla de DJ Extreme No lo pagues Llámame a mí Alexiana El abuelo que tú necesitas Miami Llámame a mí Buenos días Número uno en casos de todos los estados de Estados Unidos Con quince mil trescientos casos O sea, eso realmente rebasa lo que habíamos visto en Nueva York Y en otros estados Sin embargo, algunos residentes de Miami y otras ciudades ¿Qué crees? Pues se fueron este fin de semana a Key West Sin máscaras Ni distancia social O sea, no estamos aprendiendo la lección Muchos visitantes se fueron argumentando, ¿verdad? ¿Qué difícil es traer el tapabocas puesto? Pues es más difícil tener un respirador Más difícil morir sin ver a tu familia Más difícil estar en un hospital aislado, ¿no crees? I mean, yo no sé Pero en el Instagram yo estaba viendo Que habían gente They look like they're out-of-towners I don't know Pero andaban gente montando un convertible Booty shaking en las calles No, no, no En South Beach They're from Miami Oh, en South Beach A bunch of ratchet A bunch of ratchetness in South Beach It's a mix of locals And a mix of people from outside Because people come out You know, they come from other cities And they want to be able to, you know Twerk on Ocean Drive for that video For the gram Terrible, de verdad Y en otras, una mala noticia Sabes que murió la esposa de John Travolta Kelly Preston, actriz, 57 años Nadie sabía que ella padecía de cáncer de seno Y de repente, bueno, ayer amanecimos con la noticia De que había muerto Sin embargo, hasta hoy John Travolta lo hizo público en sus redes sociales Despidiéndose de ella Sabemos que deja dos niños Una de 20 años Y un varoncito de 9 años Nuestras condolencias para la familia Muy fuerte Muy fuerte y feo esa noticia Oye, te puedes ganar dinero fácil con nosotros Escuchando tu 94.9 para la palabra clave Tu próxima oportunidad de ganarte mil dólares En solamente minutos A las 7.5 minutos Tienes que enviar la palabra clave Que escuches al aire aquí Al 200.200 Para poder participar Próxima oportunidad A las 7.5 minutos Aquí en tu 94.9 Good morning Bueno, the happy Monday Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos A veces Alright, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete Buffete.com Bravo Carse de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Darwin Ajá Mira, ayer Yo soy el primo de Billy Ajá Mira, vos andabas cortando Vos viniste por mi casa ayer Con los otros muchachos A cortar la grama Ah, dime, dime, dime ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo Ya me acuerdo Ahora sí Una pregunta que te tengo Mi mujer ayer estaba en la casa Cuando estaban haciendo el trabajo Ajá Ella me dijo que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando en la ventana Y especialmente Ella me dijo ¿Cómo? ¿Qué hace ustedes de perverso Mirándole adentro de la casa Que yo tengo Que es lo que yo tengo en la casa Y especialmente cuando mujer Se está bañando en el baño No, no, no Ahí estás equivocado Mira, escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Ajá Para andar con esa maldita Ajá Ok, y aparte Escucha esto Ahí entré a guiridial Ok Yo no andé en esa vaina Y aparte Yo no sé ni dónde El baño de tu casa Mira, la basura Son ustedes Que yo contraté una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Ah, la basura Pero mira, mire O la gra... 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 Vete para la... O la gra... 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 Sabes que... O la gra... O la gra... O la gra... Dale, dale Ven para acá No, no, yo no hablo Y yo te voy a enseñar Quien tiene los... Aquí A ver El de eso Primero para que después hable Ok Mira, mira hueco ¿Qué vamos a hacer Para resolver esto? Dime tú Dime tú ¿Qué? Yo sé, brother Si andamos cuatro empleados Y aparte yo no entro En esa vuelta, brother Como te estoy diciendo Yo tengo un web No necesito andar viendo más vieja Pero parece que tu mujer No tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes Voy a andar defendiendo Y que a mí no me gusta Dejando que la policía Te voy a echar Como... Échame a la policía ¡Oh, yeah! Échame la culpa a mí Aló Darwin Dime Mira, llama a la policía ¿Sabes qué? Llama a la policía Porque esto no se va a quedar así Porque si llama a la policía Yo le voy a contar Y encima de eso Voy a llamar a la inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú A luchar Uno viene... Yo soy un inmigrante Estúpido, imbécil Y eso no se va a quedar así Porque tú me estás haciendo Una acusación a mí Y ok, sin tener prueba Bueno, yo te voy a dejar Cuatro Y tú me estás acusando A mí personalmente ¿Qué pasó? Decime la verdad ¿Quién se estaba... ¡Oh, yeah! ...viendo de cochino En la ventana Cuando mi mujer se estaba bañando Compadre Escuche esto Y lo que le voy a poder repetir Ninguno de los otros Que andamos aquí Somos capaces de hacer eso Entonces la mujer... A nosotros le trabajamos a Anthony Hace siete años, brother Pero si has trabajado para Anthony Por siete años Tú sabes que a él le gustan las bromas Y estás en la... Broma telefónica Te habla Enrique Santos Y Anthony está en línea Oye, María, por eso Oye, de verdad que se están pasando, brudo De verdad, de verdad que ya están... Este fue... Anthony, que anda por ahí ¿Quién estaba mirando a mi esposa ahí En la ventana, mira hueco? ¿Quién? Te digo a ti que no... Oye... ¡Babe! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó la mezcla fuego ¡Juego con DJ Xtreme! ¡Juego! Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos Me compromete Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella traba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la rica perreando Y con ella me regué Están recomendando ahora en Puerto Rico también ¡Juego con DJ Xtreme! ¡Corona virus! ¡Corona virus! ¡Es real! Agüita, tequila Y algún aceite de buta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estás tomando licuado de proteína? Ajá, con un poco de COVID-19 adentro ¡Qué hecha! Oye, hay un médico que está recomendando ahora Que la gobernadora de Puerto Rico Cierre un cierre parcial en Puerto Rico Que le dé marcha atrás Debido a los casos también de contagio de COVID-19 En la isla del Encanto It's a pretty, pretty bad there too Good morning everybody Estamos hablando acerca del CEO de Goya Babu Nanue Que la semana pasada Desde la Casa Blanca Dijo que el presidente Trump era un buen líder We're all truly blessed At the same time To have a leader Like President Trump Who is a builder This call for a boycott There's so many people for You know, against the boycott And for our company So it's just a reflection I believe Of the division That exists today In our country Esto es un ejemplo De la división Que existe en nuestro país Dice Babu Nanue 844-937-3674 Ahí está Ese era El gallo 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 Hace tiempo que no sabemos de ti ¿Cómo estás? Buenos días Ahí está el gallo Yo soy el marido de Chufa Yo soy el marido de Chufa Voy a hablar ahí de Chufa Voy al baño Vamos a hablar de politruco Desde que mundo al mundo Y los que más andan arriba Son machos Porque esos machitos Están fajaditos Y no vas a saber la verdad Te voy a hacer un puentecito Ante con gallo Dale Este es el año 20 y 30 Estamos en el año 20 y 30 Y la niña de 10 años Que nace ahora Pero estamos en el 30 La niña dice Mamá, yo te he querido preguntar Yo no quiero que tú me reganes Hija, acaba de preguntar Y se va a preguntar Dice ¿Por qué papá es tan feo? Dice Bueno, hija Es que yo lo conocí en una línea De grocery Con una careta Y no le vio la cara Muchas gracias Es la única Que se llevó Si está la chuma Y dice El chumaleri se fue corriendo El momento que saliste al aire Gracias por llamar Oh my God Ok, Alberto Buenos días ¿Cómo estás? Alberto Good morning Te escuchamos Buenos días ¿Cómo andas, Enriquito? Todo bien, Albertico Adelante Buenos días Buenos días Oye, mi amigo Mira, te quería comentar algo Sobre lo que estaban hablando De Goya Y mucha gente Están encima de él Criticándolo No es menos cierto De que sus productos Vienen de China Pero tenemos que tener en cuenta Que en 1942 Cuando las empresas americanas Decidieron Irse a esa China Estábamos Tú sabes Con Rosenberg Y Rosenberg Era del partido demócrata Entonces Al final Si te pones a sacar Los números Y las estadísticas Los demócratas Al final Siempre nos han traicionado Mira lo que pasó Cubano y los cubanos Entonces Todos miramos La parte negativa De Trump Pero nadie habla Que actualmente No sé si tú conoces La compañía Don and Bush Don and Bush Es una compañía Que ha estado Por más de 100 años En el mercado En los Estados Unidos Y se fue también En el 42 Y retornó En el 2020 Y actualmente Están ejerciendo Ya tienen una planta En Humster Planean Abrir más de 400 Para que las personas Trabajen Y vino de Malasia Las plantas Están en Malasia China Y tú sabes Nadie habla de eso Boeing También hizo lo mismo Acaba de abrir la planta Nadie habla De las cosas Suceso Que ha tenido Trump No, no O sea Trump definitivamente Ha hecho Muchos negocios Que lo han beneficiado Especialmente A él El problema Primordialmente Mi problema Personalmente Con el presidente Donald Trump Son Especificas Especisamente Eso Es business deals La corrupción Que me conviene A mí La parte de Obama Lo que mencionaste Y los cubanos Mi opinión Mi humilde opinión Yo creo que Esa ley La pusieron en riesgo Todos los cubanos Que pidieron asilo Pidieron asilo político Llegaron aquí A los Estados Unidos Al año El día Le dieron su Pasaporte azul Se montaron en un avión Y regresan entonces A La Habana A jinetear Entonces llega un punto Donde es un abuso Es un abuso El sistema Entonces no es No es el presidente Obama fue presidente De los Estados Unidos Tiene que hacer lo que es correcto Por los Estados Unidos Igual que mucha gente Dicen Obama fue el presidente Que más Ilegales De por todos Los Estados Unidos Bueno caramba Porque es el presidente De los Estados Unidos Sin embargo No significa que no tenía Coración No tenía corazón Y no hizo lo correcto Por los estudiantes Por los niños Que llegaron aquí Indocumentados Que ya están estudiando aquí Por eso se creó La cuestión del Del DACA Pero al fin del cabo Los intereses americanos Hay que protegerlos Son presidentes De los Estados Unidos No claro Yo lo entiendo Y lo que estás tomando Lo que estás diciendo De Obama Y que sigue Que es verdad Que los cubanos Llegaron aquí Y eso lo entiendo También Yo soy un ejemplo De ellos Yo llegué Hace más de 15 años A este país Y yo me hice ciudadano A los 5 años Y yo todavía no he ido a Cuba Entonces hay muchos cubanos Que llegan aquí al año Se acogen de las ayudas Desde que llegan aquí O antes de llegar A este país Ya están planeando A empezar a aplicar Para las ayudas económicas Y todavía no han llegado Ni a este país Entonces Y Alberto Pero con eso Yo creo que Esas personas Que hicieron eso Son los culpables De que no Obama De que los Estados Unidos Le quitara esa protección Porque si no iba a suceder Bajo Obama Créeme Que iba a suceder Bajo Trump Y ok Porque no lo implementan Solamente esas personas Ellos generalizaron Es decir Obama cogió Y generalizó A todo el mundo Y así le tronchó La salida A muchas personas Muchos profesionales En Cuba Que han estado allá Preparándose Para venir para este país Para ejercer su cerebro aquí Y simplemente Tú sabes Les tocó también perder Es un tema tan complicado Y tan difícil Porque también A la misma vez Alberto Como ejemplo Porque el caso tuyo Que no ha regresado Y tú tienes el Puede regresar ¿No? Pero La gente que regresan Para ver a su mamá Para ver una abuela Para ver un hijo Una hija ¿Cómo tú vas a criticar A esas personas? Pero la gente que regresan A ginear y hacer business Esos son unos descarados Y por eso Se le quitó eso ¿Me explico? Es un tema muy complicado Claro A esa gente Son a los que yo me enfocaría En quitarle los documentos Y deportarlos para Cuba Porque hay un montón Que llegan a este país Y no trabajan Lo que hacen es vivir del gobierno Y cuando tienen la oportunidad Se van para Cuba A estar allá Haciendo miles de cosas Que tú sabes Que no son Oye A ese lo dejo Un cubano A ese en específico Pero no generalizo Como hizo Obama Él rápido Pogió a última hora Traicionó A un montón De cubanos Bueno Algunas personas Lo ven como traición Otra gente Lo ven como America first Gracias por llamar Alberto Un abrazo La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita En la casa Cuando estaban haciendo el trabajo Ella me dijo Que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando la ventana Y especialmente Ella ¿Qué hace ustedes De perverso Mirándole adentro De la casa Que yo tengo Que es lo que yo tengo En la casa Y especialmente Cuando mujer Se está bañando En el baño No, no, no Ahí estás equivocado Porque yo no Mira, escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Para andar con esa maldita Aza Ok Y aparte Escucha esto Ella entró a virilear Ok Yo no ando en esa vaina Y aparte Yo no sé ni dónde El baño De tu casa Mira, la basura Son ustedes Que yo contraté una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Ah, la basura Pero mira, mire Oh, teniendo mujer No sé Si fuiste mujer Ah, hola Vete para la No, te vas vos Para la Sabes que Ahora mismo Voy a llamar a Anthony Para ver dónde Ustedes están trabajando Para irte Tú vas a agarrar A patada Porque Dale, dale Ven para acá No, no Yo no hablo Yo no te voy a enseñar Quien tiene los Aquí Primero Para que después hable Ok Mira, mira hueco Que vamos a hacer Para resolver esto Dime tú Dime tú Dime tú Que f*** yo sé Si andamos cuatro empleados Y aparte yo no entro En esa vuelta Brother Como te estoy diciendo Yo tengo un web No necesito andar viendo Más viejo Pero parece que tu mujer No tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes Deja andarlo pendiendo A mí me gusta Dejando que la policía Te voy a echar Como Échame a la policía Echame la culpa a mí Aló Darwin Viene Mira, llama a la policía ¿Sabes qué? Llama a la policía Porque esto no se va a quedar así Porque si llama a la policía Yo lo voy a contar Y encima de eso Voy a llamar inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú ¿Cómo? ¿Uno viene? Yo soy un inmigrante Estúpido, imbécil Y eso no se va a quedar así Porque tú me estás haciendo Una acusación a mí Y ahora que hay Sin tener pruebas Porque tú eres de candado Cuatro Y tú me estás acusando A mí personalmente ¿Qué te pasó? Decime la verdad ¿Quién se estaba Oh, yeah! Viendo de cocina En la bancada Cuando mi mujer se estaba bañando Compadre Escuche esto Lo que le voy a volver a repetir Ninguno de los otros Que andamos aquí Somos capaces de hacer eso Entonces la mujer A nosotros le trabajamos a Anthony Hace siete años, brother Pero si has trabajado para Anthony Por siete años Tú sabes que a él le gustan las bromas Estás en la broma telefónica Te habla Enrique Santos Y Anthony está en línea Ay, María, por eso De verdad que se están pasando Oye, de verdad que se están pasando, brother De verdad, de verdad Que ya están Este fue Anthony que anda por ahí ¿Quién estaba mirando a mi esposa ahí En la ventana? Mira, hueco ¿Quién? Te digo a ti que nada Vale De nuevo Va, baby ¡Babó! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Extreme Cuando suena Mark Anthony Hola familia Es Mark Anthony Aquí está con Enrique Santos Check it out, baby Sabes que escuchas Enrique Santos Hola La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete Buffete Bufete Bufete Están haciendo el trabajo Ella me dijo Que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando la ventana Y especialmente Ella me dijo ¿Qué hace ustedes De perverso Mirándole Adentro de la casa Que yo tengo Que es lo que yo tengo En la casa Y especialmente Cuando mujer Se está bañando En el baño Esa es una No, no, no Ahí estás equivocado Mira Escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Para andar con esa maldita Hasta Ok Y aparte Escúchame esto Ella entra Aguirilial Ok Yo no ando en esa vaina Y aparte Yo no sé ni dónde El baño De tu casa Mira La basura Son ustedes Que yo contraté Una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Pero mira Mira Teniendo mujer No tiene suficiente mujer Ah Vete para Sabes que Ahora mismo Voy a llamar A Anthony Para ver Donde ustedes Están trabajando Para irte Tú vas a agarrar A patada Porque No Yo no hablo Yo te voy a enseñar Quien tiene Los Aquí Primero Para que Después hable Ok Mira Mira hueco Que vamos a hacer Para resolver esto Dime tú Dime tú Si andamos Cuatro empleados Y aparte Yo no entro En esa vuelta Brother Como te estoy diciendo Yo tengo un web No necesito Andar viendo Más vie Pero parece Que tu mujer No tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes Voy a andar defendiendo Y a mí no me gusta Dejando que la policía Te voy a echar Como Échame a la policía Echame la culpa A mí Aló Darwin Mira llama a la policía Sabe que Llama a la policía Porque esto no se va a quedar Sí Porque si llama a la policía Yo le voy a contar Y encima de eso Voy a llamar inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú Escuchar Que uno viene Yo soy un inmigrante Estúpido Imbécil Y eso no se va a quedar Porque tú me estás Haciendo una acusación A mí Y aunque hay Sin tener pruebas Bueno Porque tú eres de candado Cuatro Y tú me estás acusando A mí personalmente ¿Qué pasó? Decime la verdad ¿Quién se estaba Oh yeah Compadre Escuche esto Y lo que le voy a Ofer a repetir Ninguno de los otros Que andamos aquí Somos capaces De hacer eso Entonces A nosotros le trabajamos A Anthony Hace siete años Brother Pero si has trabajado Para Anthony Por siete años Tú sabes que le gustan Las bromas Estás en la Broma telefónica Te habla Enrique Santos Y Andorita Niña Ay María Por eso Oye De verdad que se están pasando Tu brudo De verdad De verdad Que ya está bien Este fue De Anthony Que anda por ahí ¿Quién estaba mirando A mi esposa ahí En la ventana Mira hueco ¿Quién? Te dije a ti que no Oye De nuevo Date Bravo Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Caca Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Extreme Ringo Pero vivo Ok Aventura Ahora Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Durante Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti La clavada telefónica Es presentada por los abogados Cannery Pintaluga Si necesitas un abogados En la casa Cuando estaban haciendo el trabajo Ella me dijo que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando la ventana Y especialmente Ella me dijo ¿Qué hace ustedes de perverso Mirándole adentro de la casa Que yo tengo Que es lo que yo tengo en la casa Y especialmente cuando Mujer se está bañando en el baño Esa es una palabra No, no, no Ahí estás equivocado Mira, escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Para andar con esa maldita Aza Ok Y aparte Escucha esto Ahí entra Aguirilial Ok Yo no ando en esa vaina Y aparte Yo no sé ni dónde El baño de tu casa Mira La basura Son ustedes Que yo contraté una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Pero mira Mira O la gra... O la gra... O la gra... O la gra... Vete para la... No, te vas vos para la... Sabes que... Ahora mismo voy a llamar a Anthony Para ver dónde ustedes están trabajando Para irte Tú vas a agarrar a patada Porque... Dale, dale Ven para acá No, yo no hablo Yo te voy a enseñar Quien tiene los... Aquí Primero para que después hable Ok Mira, mira hueco ¿Qué vamos a hacer Para resolver este cosa? Dime tú Dime tú ¿Qué es lo que yo sé, brother? Si andamos cuatro empleados Y aparte yo no entro en esa vuelta, brother Como te estoy diciendo Yo tengo un hueco No necesito andar viendo más viejo Pero parece que tu mujer No tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes Voy a andar defendiendo Que a mí no me gusta de algo Que la policía te voy a echar Como... Échame a la policía ¡Echame la culpa a mí! Aló Darwin Mira, llama a la policía ¿Sabes qué? Llama a la policía Porque esto no se va a quedar así Porque si llamas a la policía Yo le voy a contar Y encima de eso Voy a llamar a inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú ¿Cómo? ¿Y cómo? Yo soy un inmigrante Estúpido Y eso no se va a quedar así Porque tú me estás haciendo Una acusación a mí Y ok Sin tener prueba Lo que fue de candado Cuatro Y tú me estás acusando A mí personalmente ¿Qué pasó? Decime la verdad ¿Quién se estaba Viendo de cocino En la ventana Cuando mi mujer se estaba bañando? Compadre Escuche esto Lo que le voy a ofrecer a repetir Ninguno de nosotros Que andamos aquí Somos capaces de hacer eso Entonces la mujer A nosotros le trabajamos a Anthony Hace siete años Brother Pero si has trabajado para Anthony Por siete años Tú sabes que le gustan las bromas Estás en la Broma telefónica Te habla Enrique Santos Y Anthony está en línea Oye de verdad que se están pasando Brother De verdad De verdad que ya está Este fue Anthony Que anda por ahí ¿Quién estaba mirando a mi esposa Ahí en la ventana Mira hueco ¿Quién? Te digo a ti que no Oye De broma Estás de Bravo Acá Te de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Durante